largaron el premio fácil de emperor trata de hacer la delantera por el lado de la pista el 4 en su busca la competidora número 1 vienen ganando terreno el 5 el 6 el 7 más atrás viene haciendo el 2 y el 3 han descontado ya los primeros metros de la prueba con lucha la delantera por el lado de la pista lo viene haciendo el competidor número 5 a su costado tiene 6 ganando terreno por el centro de la pista el 7 precede al número 4 más atrás viene corriendo el 2 por el lado de la pista viene corriendo el número 3 en enfrenta ya la señal indicatoria de los 900 metros invariante lo vienen haciendo abierto el 6 por dentro el 5 en la tercera ubicación corre el número 7 viene ganando terreno del fondo el 4 abierto lo viene haciendo el 2 más atrás el 3 el 1 enfrenta ya la señal indicatoria de los 600 metros van a hacer el ingreso al tiro derecho final lo están haciendo en estos instantes por dentro el 5 abierto el 6 viene ganando terreno por el 8 la pista rápidamente el 4 más atrás se viene desempeñando ganando terreno el 3 luego viene corriendo el 7 y el 2 descuenta ya los últimos 350 metros de carrera continúa la lucha la delantera entre el 5 el 4 vuelve la carga el número 6 en larga carga lo viene haciendo el número 3 más atrás vienen corriendo el 2 desde el fondo larga carga la competida número 1 descuenta ya los últimos 120 metros de carrera continúa la lucha la vanguardia por el lado exterior de la pista viene dominando el número 3 que pasa a comandar la carrera a pocos metros para el disco se va a imponer el número 3 clara ventaja sobre el número 7 y cruzaron el disco la lucha la la punto 2 ¡Suscríbete al canal!